La otra profesión de Belén Esteban de la que nada se sabe que podría sacarla pronto de TV. La colaboradora mejor pagada de Telecinco prepara su salida de la televisión para centrarse en sus nuevos proyectos profesionales al margen de la pequeña pantalla. Belén Esteban puede hacer mucho más que ponerse delante de la televisión cada tarde para hablar de su vida o comentarla del resto. Así de claro lo comentan sus allegados al ser preguntados por la posible salida de la conocida como princesa del pueblo de Telecinco a corto plazo. Y es que, como nos recuerdan, Belén Esteban se encuentra sumergida en un proyecto secreto del que apenas se sabe nada y que aspira a convertir a la de San Blas en toda una nueva estrella de la interpretación. Algo de lo que ya ha venido hablando la rubia más famosa de España sin entrar en detalle en Sálvame, indicando que había aceptado el que será su primer papel en una película, ya que el cameo de Torrente no lo considera un papel como tal. A expensas de saber si el cambio de pantalla, de la pequeña a la grande, de la Esteban es para siempre o eventual, parece que, poco a poco, va despegándose de su dependencia de la televisión. Ya lo advirtió hace poco, no estará en la TV para siempre.